mejor de esto juego of sonic en mucho tiempo bro ya déjame agarrar el bueno esto es super mario 64 ea edition electronic arts edition al principio pues ven que nada diferente no a la versión vanilla me pide 30 coins para iniciar la partida exacto por lo pronto aquí todavía pues normal no vanila todo en orden después aquí empieza lo raro no dice tick plumbers ready to light pipe ya ustedes lo traducirán tenemos aquí un mario como si fuera cortado por el pelapapas ahí como ven pues tenemos cero monedas tenemos dos contadores de monedas uno que es más general así que sí para que siquiera empecemos el romhack necesitamos quedarnos en esta pantalla a ver qué tal nuestro querido electronic arts trató al plomero poligonal este juego va a estar les aviso va a estar lleno de microtransacciones cuánto tarda en empezar hasta que agarremos a 30 monedas y no mal recuerdo shout out to simple flips ideas unlock luigi now what the fuck se inventaron muchas muchos aquí ads oh no la p word chavos la p word ha entrado al chat a press r for los presionados de asum para perdedores porque cada que presionamos a en este maldito romhack nos quita dinero le puedes dar ya al start es que ese es el pedo tengo que esperar a tener más dinero porque si no este porque mira por cada a press estoy perdiendo uno y yo no lo estoy haciendo así que me voy a esperar al resbaladero para darle start ok porque por cada a press por cada presionado de a que tengo pues va a pasar esto voy a perder una moneda no o hijos y que hizo este hack así el creador de este hack es case emmanuel el romhack el hack rom como dirían algunos todos estoy haciendo tiempo literalmente lo que llega al resbaladero maldito mario porque cada a press en cuanto cuesta me cuesta un money mira no para de dar a presses el chingado mario la pregunta del millón y ya sé no para de dar a presses no te vas a caer el dinero mario ah por fin llegamos al resbaladero vamos a hacernos ricos aquí ah listo ya tenemos demasiado monis creo que ya podemos empezar ok ahí está voy a usar lo menor posible el botón a o sea de saltar vamos a empezar a ver qué tal todo y todo normal aquí excepto por mario si fuera creado por sports ahí está tenemos a mario low poly porque adivinen que también tenemos que comprarnos el modelo a que no de hicimos porque quieres eso porque sale este texto porque son este anuncios mi querido edwin son anuncios esto está creado por por eso todo nos cuesta mira ves hasta está todo hecho a la caca el juego y literalmente tienes que pagar para que te den la versión chida no la versión base o sea creo que también tienes que comprar el el botón zeta o sea el que es para agachar sí o sea aquí hay que comprar todo y cuesta todo el que no tranza no avanza chao ok aquí vamos a tener un problemita pero vamos a agarrar monedukis porque las monedas nos van a hacer mucha falta vamos a matar un no 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 casi presionó el botón a no controlarme chavos no que estar aquí estamos activo papi que es les sabe vamos a agarrar mucho dinero mucho dinero porque va a hacer falta mira veces que no pienso presionar el botón a por favor mario cuando quieras gracias el mejor romhack de la vida en se los juro hombre no la vamos vamos a pasar bien chido el chan chombe este que nos pasamos a ciegas que pienso seguir esa serie estaría chido hacerla muy de vez en cuando también en muchas series pendientes vamos a girar en los postes para que nos salgan cada moneda es oro join the church of dorri no sabía que tenía una iglesia bueno creo que aquí voy a hacer un apres nuestro primer apres de manera voluntaria otro apres había un techo invisible ahí eh necesito esa vida porque tengo nomás una vida ay dios mío sigamos vamos a avanzar con la ave más o menos nos damos la idea de todo lo que tuvo que pasar el pobre de pan en coke pan en coke estaría decepcionado de mí ok y tenemos que rodear todo esto oh no ah no si puedo presionar enter bueno vamos a hacernos ricos al resbaladero de peach wow como que necesito necesito una llave no me acordaba de eso con que botón era para que salve ese ese menú oh creo que puede ser la la dipas ah aquí está hay que comprar la mario skin el botón z para desinvisibles no manchen tan bien caro todo ay no eh remover los ads eh no está bien está bien los ads los voy a dejar ahí super speed ah esto es para kilpear esto nos va a servir la wincap la tenemos que comprar chicos soy muy codo chavos soy muy codo una vida upstairs dlc basement dlc una loot box a ver que es esto vamos a comprar una loot box oh me dio dinero y ya pura esencia mario 64 arreglado así es ay no quiero chavos es mucho money no se pasen de lanza a ver vamos a usar el hyperspeed aquí a ver si podemos clipear a ver a ver si podemos clipear aquí la maldita puerta estamos posicionados vamos a abrir el menú ok es que cada que es que este menú está hecho con la cauliflower vean a ver vamos es que tengo que posicionarlo de tal manera que el chingo mario no se me vaya para allá para arriba ahí está una dos pam funcionó chavos funcionó pero no por mucho porque tendremos que hacer esto cada que estemos aquí que buen mod chavos que buen romhack no hombre les va a encantar no 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 es que está épico este pedo y así no lo vamos a pasar todo este romhack consiste en eso básicamente en farmear monedukes creo que vamos a tener que hacer doble salto Porque no tengo el botón Z para Hacer un ground pump No, Daisy, sí, apenas vieron el ¡Eh, qué pasó! ¡No, era un techo invisible! Y flamas Miren, chicos, el número Funi en las monedas Ríanse ¿Qué? ¿Ahora los bloqueó así como si nada? Aprovecha el bug, Willy, aprovecha que la desarrolladora No vio ese bug como lo haría E.A. Sport Meet cute girls Doki Doki Mario 6 Es que nos Ni siquiera hay paredes invisibles ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito juego, chavos! ¡No, hombre! Incitándonos al consumismo ¿Por qué no agarras las monedas de ahí del castillo? Porque cuesta, mis rocas Cuesta agarrar todo aquí A ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo A petición del chat ¡Ah! Toman cola ¡Oh! Como todo un proazo Vamos a darle hasta acabarnos el rompa Se puede terminar sin todas las estrellas Así que tranquis, tranquis A ver, vamos a ver cuánto cuesta el botón Z ¡Ay! Siento de... Vamos a comprarlo, pues ¡No manchen! ¿Tengo que presionar a D.A. WiiWi? ¡Bruh! 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 ¡Pues ya qué! ¡Ya! ¡Ahí está! Ya tenemos el botón Z, chavos ¡Por fin! Ahora ya podemos hacer ¡Gram! ¡Bruh! Ya que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Que fue la noche de bodas Que se iba a imaginar Que iba a hacer a tu padre A quien lo iban a escup... Pusieron bien activos en el chat ¡Aaah! ¡Los muros invisibles! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu madre tiene muras del pe... ¿Y todo eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Yo! Y no sé por qué Nunca más te podrás sentar Como te cojo por detrás ¡Tu madre tiene muras del pe... ¡Ay! Me da ansiedad ¡Aaah! Creo que voy a gastarme Si me quiera Ya estoy harto de las... Paredes invisibles ¿Qué es esto? Ya compramos el botón Z La skin... ¡Ah! Creo que lo voy a dejar low poly No pasa nada Lootbox Ok, podemos gastarnos una lootbox A ver qué tal ¿Una moneda? ¿Para otra? ¡Bruh! ¿La wincap? ¡Y vamos a comprarla! ¡Ah! No te pases de lanza Pensé que era desbloquear la wincap En general No que me vayan a dar una... Pues yo ¿Para qué quiero una wincap? Ahorita ¡Bruh! 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 Star Doors Ok, esto sí lo tengo que desbloquear Pero ¡Ay no! ¡Es que! ¡Ah! Es que ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a entrar a un nivel ya normalito ¿Puedo farmear mucha moneda aquí? Sobre todo porque hay mucha piraña plant Agarraremos las mayores cantidades de dineros posibles Esos ¿Y tengo que brincar? No Ojalá se pudiera desactivar eso de brincar Es que... ¡Oh! Sería la pocha con cebocha Y ustedes van a decir ¡Ah! Pero aquí tienes que brincar Porque hay escaleras Pues no Miren porque se me voy a la esquina A llorar Como un desgraciado ¡Ah! ¡Qué chido! Gracias EA Ay me duele cada que brinco Me duele en el codo ¡Ay! ¡Cacos! ¡Ah bro! ¿Por qué le pico al A? Y me está doliendo en el alma Tener que brincar Hablamos con la bombita Espero no me cobren No No me digas que tengo que presionar el botón A Bueno ya qué ¿Ya qué? ¿Por qué sigo presionando el botón A? No presiones el botón A No No, 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 no Esperen ya agarre 100 monedas Está buggeado esto, ¿no? Sí, está Está buggeado porque ya agarré 100 monedas Y no spawneó ninguna estrella Se unió ¡Ah! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Yeah man! Aunque no No valió de nada Porque tendré que brincar aquí ¡Bruh! ¡Bruh! Que aquí lo Lo recuperamos ¡No pasa nada! ¡Bruh! Se buggeó la estrella Es que para que spawneé la estrella Tiene que Está la variante de que tienes que Tener el contador en 100 De esa manera está programado Si no mal recuerdo Che Charlie Encuentra muchas formas De evitar saltar Es que ¡Ah! Es que no quiero saltar Hago todo lo posible Por no saltar Me rehuso Totalmente ¡Eh! Ya podemos agarrar la estrella Bueno La voy a agarrar de una vez Ya que tenemos monedas individuales Y si no las agarra Es que Está buggeado esta cosa Podemos hacer Cannonless Y Salto Golpe Nos vamos para abajo Giramos la cámara Y ¡Oh! Me salió A la primera ¿Sabes qué dice en chat? Saldrá el bomb clip A ver si me sale ¡Oh! ¡No! ¡No! Lo hice mal Vamos a esperar a que dé la vueltita La media vuelta 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 Gracias Tuve que hacerlo Era por un bien Aquí voy a agarrar Muchas monedas Tal vez no sean tantas Como en el slide De la princesa Peach Pero Voy a intentar Aquí no voy a brincar No Aquí Desacelero Muy bien Aquí acelero Porque Hay una curva Mortal de la muerte Esta era A ver si no se me acaba El poder Flower de la gorra Que lo más probable Conociendo Que ya se me vaya a acabar ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Oh! Bloqueo todo ¡Bruh! ¡Bruh! No puedo entrar ¡No! ¡Ah! Tengo que Pues creo que Será la siguiente Habilidad Que ¡Oh! ¡Esperen! ¡No me la puedo saltear! ¡Oh! ¡300.000 de IQ! ¡Chavos! ¡Hombre! ¡Miren! ¡Miren! Me voy a posicionar De tal manera Que voy a estar ahí En medio De la De las De las Nachas de EA Y ¡Hyperspeed! ¡Oh! ¡Sí, sí! No pensé que iba a ganar Ok, aquí Ok, aquí me ahorré Un saltito ¡Hombre! Tremendo Panencoek Para los que no sepan ¿Quién es Panencoek? Panencoek Es un youtuber Que Literalmente Estudió toda la física Del juego Solamente Para ver cuántos Saltos Este Puedes ahorrarte En Mario 64 O sea ¡Oh, no! O sea, saca matemáticas Saca ¡Ah! Tan bien fumadote Sus videos Muy que apenas entiendo Lo Lo básico O sea Porque ya cuando empiezas A sacar fórmulas Y todo eso Ni idea, ¿eh? Me pierdo horrible Pero tiene Mucho mérito Tiene muchísimo mérito Lo que hizo Solamente por un reto ¡No! ¡Te caigas! Se cayó Y se cayó Más pa' abajo Porque el huevón mal Trabaja doble ¡Brinca! Ya vámonos De aquí Por favor Yo que aquí De a hui hui Si voy a necesitar La llave A ver Vamos a ver Vamos a ver Las habilidades ¡Ah! 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 ¡Me quedé pobre! ¡500! Nada más me dejaron Con 500 ¡Ah! Pues vamos al resbaladero De la princesa Pichotra vez A repetir De nuevo Todo Porque nos quedamos Pobres Gracias EA Gracias Que fue la noche De bodas Que se iba a imaginar Bueno chavos Sigamos Al tremendo Sótano Que estará chido Está Lethal Lavalan Tengo que hacerle Así Y luego así ¡Oh! Me salió ¡Ey! ¡Ale píquela! No pasa nada Tenemos 2000 No los malgastemos Pero tampoco Nos subamos Arriba ¡Uy! Malo Mal 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 Ahora nos venimos Por acá ¡No! Vamos a Uy Esquivar el fuego Este Aquí podemos usar Un boost Para brincar Lo menos Posible Y agarrar La estrellita Esta Esta Regalada Literal Es algo También que Ahí está Ya nada más Aquí hacemos Un triple salto ¡Dive feel! Ahí está ¡Oh! ¡Oh no! Tendré que Tendré que ¡Ah! Se me olvidaba Tenía que hacer El botón Bueno voy a mantenerlo Presionado A ver si no Si no es muy lento ¡Uy! Aquí me va a dar Mucho lag A ver aquí ¡Ah! ¡Vamos brinca! ¡Oh! ¡Uy! No pasa nada No pasa nada Me dejaste el monis Ya la quiero acabar Ya Estoy medio cansado Bueno no cansado Es que es tedioso El no El brincar La menor cantidad De veces posibles Por ejemplo aquí No sé si me lo puedo ahorrar ¡Oh! Me salió Pero aquí voy a tener que brincar Obvio Para que no sea más rápido ¡Uy! No te bugues en esas plataformas Porque te puedes buggear Y morir Vamos Llega 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 Ay no Tengo que brincar Vamos Ok Ok Aquí voy a tener que brincar Para que no Arde tanto ¡Ah! Cierto Me cobraban Por Por el Por el ¿Cómo se llama? Vamos a comprar El El Upstairs DLC Ay soy muy codo Chicos Está bueno pues Listo Tenemos 640 monedas Para hacer BLJs ¿Están listos? Yo no ¡No! Está el maldito contador Bajando Ya Déjame entrar Es que tengo que seguir un ritmo Pues popó, popó, popó. Voy a intentar seguir ese ritmo, ¿OK? ¡Ahí va, eh! ¡Ven, con el ritmo sí funciona! ¡El ritmo! ¡El ritmo mueve el bote! ¡El ritmo mueve el bote! ¡Y sube, Mario! ¡Que tenemos solo 400 para subir con Bowser! ¡ точно! ¡No me digas que no puedo entrar! Mira, me la vas a pasar a pelar. Muro invisible, ¿de verdad? ¿Qué pedo con el muro invisible, chavos? Vamos, sube, maldita sea. Aquí uso el shortcut este que siempre uso. Sube aquí, ok, ok. Liber, ok, ese ya lo... Es que estoy tratando de leer también los anuncios. Vamos a acabarnos este maldito juego del demonio. Uy, sí me salió el clip. A los... Uy, sí, logró tirar la flama. Ay, lo lancé con la cauliflower. Uy, luego con el teclado. A ver, aquí tenemos una bomba más cerca. Que vamos a... Ay, Dios mío. Ahí está. Sí, sí se pudo. Bruh. Únete el army de Bowser. Te damos un casco incluido. Espera, qué es. Bruh. El K's dándose autopromoción. Eh, está bien. Ya que hizo este hack, pues ya. Pues ya, ya, pues... ¿Qué más da que si se mete promoción? Le mete promo a Raid Shadow Legends. Y al Mario 64 Land. Está bien. Cada... Cada... Aquí hay otro Bowser Troll. Solo un gay Bowser. A lo bueno que, pues... Por los... Por el presionado del botón B no te... No te cobran. Y terminamos el maldito. Qué bien que ya lo acabamos. Ok. Sí, acepto los términos y condiciones del servicio. Ay, por fin. Y como, pues... Esta serie literalmente... Esta miniserie. Este directo. Lo hicimos así rápido. Pues vamos a ver. Y puedo agarrarlo sin presionar. ¡Uh, el botón A! ¡Genial! ¡Al fin, chaco! También en el ending hay anuncios. Y, ey. Quiere que literalmente... Te quedes pobre. ¿Qué pasa si presiono el botón A? Bro, pierdes dinero en el... Pues ya, lo perdemos todo. Todo para ahí. Ey, mi Dios. Y, ey. ¡Suscríbete al canal!